Abreganos a Twitter, arroba radio AM1010, o a Facebook, facebook.com, barra AM1010 Onda Latina. Abreganos a Twitter, arroba radio AM1010, o a Facebook, facebook.com, barra AM1010, o a Facebook, facebook.com, barra AM1010 Onda Latina. Luis Italio. Luis Italio. Estás escuchando, Hablemos de Banfield, con la conducción de Franco Ingo. Seguinos en www.solobanfield.com, y en todas nuestras redes sociales. Prepárate para lo que se viene. Una hora a pura información del taladro y de tu gloriosa gente. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. El taladro empató con Colón de local Y sigue sin poder sumar la 3 Vamos a repasar todo lo que dejó el partido Acá en Hablemos de Banfield Falcioni y los jugadores Hablaron en rueda de prensa Post empate ante el Sabalero Y vas a escuchar todo lo que dijeron acá Además como siempre Toda la información institucional y de los deportes amateur En una hora de lo que vos estabas necesitando Que nosotros hablemos de Banfield Oh 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 Pueden las letras ser más sencillas Puede un la menor sonar por dos Puede una canción sacar de vos lo que brilla Puede una sola frase llenarte el corazón Puede mi infierno ser mucho más fiel que tu cielo Puede un momento verlo ser Muy pero muy buen mediodía para todos los oyentes Hablemos de Banfield para todos los fanáticos del Talado Estamos aquí en el aire de AM1010 Radio Onda Latina También nos pueden escuchar a través de www.am1010ondalatina.com.ar O a través de nuestra aplicación o la aplicación de la radio Mejor dicho de Android que es Radio AM1010 Onda Latina Las 13.09 en toda la República Argentina En la capital federal 25 grados de temperatura Y nosotros estamos aquí Luego de lo que fue el empate El empate que se dio el fin de semana, el viernes Mejor dicho mientras se sucedía el comienzo de la jornada de la Superliga Con mucha ilusión, con muchas ganas Luego de un tiempito sin fútbol Sin fútbol profesional para Banfield Queríamos ver cómo respondía el equipo Y la verdad que no fue la mejor manera No terminó en victoria como todos queríamos Como algunos de los chicos acá quisieron predecir No se terminó dando Y tenemos un montón de material Para analizar nosotros Para que analicen ustedes Para escuchar la declaración de los protagonistas Que creo yo quizás es lo más importante Y que nosotros contemos qué nos pareció ¿Qué tal? Muy pero muy buen mediodía No sé si ya almorzó a ustedes, señor Nico Escobar ¿Cómo les va? Buen mediodía a todos Feliz porque volvió el fútbol No tanto por el resultado que se consiguió el fin de semana Teniendo en cuenta los últimos resultados que consiguió Banfield Lo que se dio en otros partidos Pero bueno, no se perdió en casa Fundamental para mí Pero con la necesidad de lograr nuevamente los tres puntos Usted me dijo cuando yo vaticiné un empate Usted me dijo, sabe que es un mal resultado, ¿no? Sí ¿Opinando lo mismo? Opino igual Opino igual Sí, porque era un partido para ganar en casa Y teniendo en cuenta que ahora viene una parada durísima Muy difícil Si no es el partido más difícil que tiene hasta ahora Banfield en el torneo Pega en el palo Porque para mí con San Lorenzo siendo único escolta Se va a ir a ganar a todo Y es complicado Porque San Lorenzo empezó a jugar bien Desde que está con el Pampa Biagio Y es un partido complicado Yo creo que el partido de los tres puntos es el que pasó Y peor aún, ¿sabe qué? Porque yo cuando decía Y bueno, un empate quizás sea lo que se dé Banfield tratando de buscar esa solidez Esa contundencia Esa vuelta a amigarse con la pelota No sucedió Nada No sucedió Entonces termina siendo ni siquiera favorable desde ese punto Porque el partido fue difícil Porque si me preguntás a mí Fue el penal y nada más Un poquito más Sí, se tuvo un poco la pelota en el segundo tiempo Pero tampoco se fue tan Tan punzante Tan vertical Quizás si se quiere ver el vaso medio lleno Fue de menor a mayor Sí Sí, 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 eso puede ser Porque terminó atacando Banfield Empezó no mereciendo nada Y terminó Quedándose quizás con un empate justo Sí, total Pero que no le sirve Claro Que no le sirve Es así la palabra Y sé que también se muere de ganas de analizar Y de dar su opinión el señor Franco Franquito Inde ¿Cómo le va? Hola muchachos ¿Cómo le va señor? Hola Fran Bueno, yo había vaticinado un 3 a 0 Creo que le erré por mucho, ¿no? Y por lo menos ¿Le parece? A ver Yo coincido un poco con lo que decían ustedes Me parece que A ver, cuesta darle el lado positivo al empate Sobre todo por todo lo bueno que nos tiene acostumbrados A este plantel Desde el campañón pasado hasta hoy Y porque este Banfield Nos acostumbró a verlo ganar siempre de local Entonces un empate con Colón Sea cual fuese el contexto con Colón No importa si está arriba, si está abajo Si está jugando bien, si está jugando mal No deja de ser Colón Un empate con Colón es Colón Nos termina costando verle el lado positivo Más allá de que yo creo que hay Algún que otro punto positivo En el empate Que será cuestión de analizarlo ahora con ustedes En los próximos minutos Pero a lo que hoy es Con todo lo muy bueno que hizo este plantel Y con todo lo que nos acostumbró a verlo ganar siempre No sumar la 3 contra Colón Había, viniendo De empatar con estudiantes Viniendo De quedar afuera en la Copa Argentina Viniendo De perder ese partido Que se da una en 100 veces Contra Arsenal Con un hombre de más También de local Me parece que termina siendo Sí, negativo O más negativo que positivo En la balanza final Yo anoté acá Y si quiere lo dejamos más para Para después Para el segundo bloque Donde quizás más Más distendido Podemos analizar Lo que fue el partido Tengo Por qué O qué O qué Mejor dicho Sacar de positivo Y qué Dejar de negativo Uno ya Se imagina Por dónde ir a lo negativo Por las rachas Por algunos rendimientos Por las lesiones Pero hay cosas positivas Hay cosas positivas Siempre hay cosas positivas Por destacar De hecho Imagino que Que de eso Se agarran los entrenadores A la hora de tratar de Trabajar hacia adelante De mirar hacia el futuro De intentar corregir Un barco que Está difícil Hoy por hoy Está atravesando Su tormenta más Complicada En el último año Porque El último año de Banfield Fue una maravilla Sí Sí, sí Hasta ahora venían siendo Todas alegrías A ver No queremos sonar Catastróficos Pero es la primera pálida Sí Es la primera pálida En este año Seguro Lejos de querer Pensar en catástrofe Y que esto No hay vuelta atrás Y que hay que hacer limpieza No, para nada Este es el mismo equipo Este es el mismo equipo Y casi el mismo plantel Que arrancó Con aquel traspié Frente a Boca Pero que después Fue Todo en ascendente Que nos hizo ilusionar Hasta Casi la última fecha De campeonato Sí, que dejó de ser Una ilusión Porque a ver Era algo concreto Y Banfield Fue el último Que le peor el torneo a Boca Eso no hay ninguna duda Y creo que tuvo La capacidad suficiente Para bancarse un torneo Donde tuvo que luchar Palmo a palmo Con los más grandes Está bien que tenía Solo una competencia Y podía dedicarse solo a eso Pero igual hay que mantener La rivalidad La competencia Y estar a la altura De estos rivales Porque no es fácil Hoy lo está demostrando Boca Que está paseando Hasta ahora en el torneo Ese equipo que Más allá de las últimas Dos victorias consecutivas En el torneo anterior Logró También había hecho las cosas Que las últimas dos victorias A pesar de eso Y obviamente Los resultados que se dieron Logró clasificarse A la próxima Copa Libertadores Algo que es no menor Ni un poco menor Porque se hablaba Y mucho se pensaba Que era la copa En la que por primera vez Los cinco grandes Iban a participar Y no Se metió Banfield Con mucho trabajo Con un muy buen equipo Con buen juego Y hoy quizá La realidad es otra Me parece que el equipo Está en la búsqueda De volver a ese nivel Que si bien tuvo Algunos Pasajes De buen juego A lo largo del campeonato No ha logrado nunca encontrar Ni cimentarse En una regularidad Que hoy le permita Estar Más tranquilo Falcioni Lo conocemos Y sabemos que no está Tranquilo Sabemos que Que tiene cosas Por mejorar Que sabe también Cómo sacar adelante Este momento Pero que obviamente No Lejos Está de ser algo Catastrófico Lejos está de ser algo Malo Estamos Con la vara alta Por todo lo que se hizo Eso es algo bueno Me parece que Si uno lee entre líneas Que estemos criticando Dos empates Frente a Estudiantes A Colón Me parece que también Demuestra Lo bien que se hicieron Las cosas Como para que nosotros Hoy Nos estemos agarrando De esto Como un Un resbalón Como una caída Como un paso en falso ¿No? Si lo que pasa que A ver Cuando se pierde en casa Siempre duele mucho Yo creo que está muy fresquito Y que Yo creo que sigue doliendo mucho Esa derrota Frente a Arsenal Que fue un aborto De la naturaleza Y que si Banfield No hubiese perdido Aquel partido Que no lo perdía Lo jugaba de vuelta 10, 15, 20 veces No lo perdía Hoy tendría 14 puntos Estaría en el lote De los de arriba Ni hablar Si sacabas algún puntito Más frente Frente a Colón Pero bueno Lo de Colón Es otra historia Porque A ver Fue un partido parejo En el que vos no Yo no creo que Banfield Haya ampliamente merecido Ganar Contra Colón Entonces bueno Se acepta el empate Contra Arsenal La historia Todo lo contrario Es lo que dijimos Es justo el empate Claro Por eso Todo lo contrario A ver yo creo que Empezó Demostrando O justificando Que Colón Porque estaba al frente El primer tiempo De Colón Fue bueno El primer tiempo De Banfield Fue muy malo En el segundo tiempo Intentó revertir Banfield Le salió De alguna manera Con un moche Que otra vez Volvió a demostrarse Y a elegirse Como quizás El más regular El más punzante El Uno de los mejores Jugadores De los mejores Jugadores Que hoy Tiene Banfield Me parece que Está en un nivel Que demuestra Estar partido A partido Siempre En el podio Del equipo Y a raíz de eso Logró Quizás Justificar el empate De ahí A justificar Una victoria No Creo que hay parte Si podemos decir Preocupación Es que Banfield No mereció ganar Por lo que se dio El partido Por lo que se dio Durante el desarrollo El empate Fue lo más justo Porque no No se generaron Muchas situaciones Tampoco de peligro Como para pensar Que se nos escapó Digamos Pero Parte desde ahí Desde mi punto de vista Parte desde ahí La preocupación Yo tengo acá Los puntos que considero Negativos Y los puntos Que considero positivos Esto de ver El vacío Medio lleno Haber el vaso Medio vacío Quizás partiendo Desde Los cuatro partidos Sin ganar La eliminación De De la Copa Argentina Frente a Godi Cruz Después Los dos partidos Sin ganar Como local El empate Frente a estudiantes Que también dejó dudas Por cómo jugó el equipo Y por cómo A pesar De irse Al descanso Como triunfador Tampoco pudo Terminar De justificar Esa victoria Después El hecho Del parate De Quizás no haber Encontrado En este tiempo Donde no hubo Fútbol Una idea Esperamos Esperamos que no se grave Pero Me cuesta Creer que pueda llegar A estar Frente a San Lorenzo Y Banfield Y Banfield Perdió una Una pieza Muy importante Nada más Ni más Que el capitán Al jugador Que en el mejor partido De Banfield Y no nos olvidemos De esto Porque más allá De todas las críticas Que hoy estamos haciendo Del cuestionamiento Que estamos trazando Sobre Lo que fue El partido Frente a Colón También Como así Hubo un gran partido Y elogiamos Hasta cansarnos Los partidos Frente a Racing Y frente a Central Donde Banfield Si fue el equipo Que dejó Resabios Del torneo pasado Donde Banfield Si Demostró Que está a la altura De cualquier rival Y donde Falcioni Si pudo plasmar La idea Que quiere Para este equipo Y después también Obviamente Podemos analizar El vaso medio lleno Porque A ver No es fácil Empezar Perdiendo Como se empezó Perdiendo Contra un rival Que parecía Que te iba a empezar A superar En todos los aspectos Y después Lograr revertir Esa situación Lograr ponerse En condiciones De llegar al empate Y de intentar Ir por una victoria A pesar de que Esta no Fuese merecida Si Yo se lo resumo En una sola palabra El vaso medio lleno Reacción Banfield tuvo reacción O sea Los primeros 20-25 minutos Del segundo tiempo Fueron lo mejor De Banfield en el partido Me parece que Le hizo bien El entretiempo Salió a buscarlo Lo encontró Con ese penal Con esa muy buena jugada De Nico Bertolo Que arranca De atrás Mitad de cancha Tocando con Renato Que le devuelven La pelota Que la abre Con Bettini Después va a buscar Y termina Recibiendo En la entrada Del área Eludiendo Y recibiendo Esa infracción Que termina Haciendo penal Después La intercambio Es perduta Y por gol Pero digo Me parece que fue Lo mejor de Banfield Cuando salió decidido En el segundo tiempo A reaccionar A dar vuelta Al resultado Está bien Después Llegó al empate Y se quedó ahí No le terminó De salir completa Pero por lo menos Reaccionó Y eso siempre es importante Hay que saber Reaccionar En los momentos adversos Porque recordemos Que este Banfield No se había ido nunca Perdiendo Al entretiempo En lo que va El torneo Y no recuerdo Cuando fue la última vez Que se fue perdiendo Al entretiempo De lo mal Estamos hablando Y en ese aspecto Igual hay que hacer Un asterisco Porque algo que se le Apuntaba A este Banfield Era que Justamente Cada vez que se iba Ganando Al entretiempo O mostrando Una buena cara En los primeros 45 minutos En el complemento Era donde se veía Una merma al equipo Y que se lo terminaban O empatando O hasta Dándoselo vuelta Como en Arsenal Como contra Arsenal Ahora se dio Totalmente a la inversa Es decir Arrancó mal En el primer tiempo Y lo revirtió En el segundo tiempo Hay que ver Si eso De cifra En el tema De la reacción Obviamente Se vio Porque lo lleva A reaccionar El verse derrotado Pero en casos Adversos Donde Banfield Se iba ganando Quizá no reacción Porque no es momento De reaccionar Sino es momento De solidificarte Y mantener Esa ventaja En eso Todavía Banfield Debe Porque no No se está yendo Ganador Digamos En el segundo tiempo Hay que ver Desde el otro lado Yéndose Ganando Al entretiempo Cómo es Que trabajan Para mantener La ventaja Que últimamente No venía pasando Como último aspecto Positivo Quizás lo que quiero Destacar Es obviamente Las vueltas Y las recuperaciones De Nico Bertolo Nico Bertolo Que terminó siendo vital En el resultado final Con ese Esa acción En el penal Que acaba De contar Franco Y que a mí Me dio miedo En un momento Cuando dejó seguir Pensé que no iba a volver atrás No Pero la verdad que Definió muy bien El árbitro Y que obviamente Como todo jugador Una vez que Salís Y volvés Necesitas Algunos minutos De rodaje Algún tiempo De volver a adaptarse De volver a sentirse cómodo Sobre todo Sobre todo de lesiones Tan fuertes Que te dejan Con dudas Te dejan Con cuestionamientos Y que te hacen Obviamente Cuestionarte A la hora de Cómo vas a disputar Cada balón Me parece que De a poco Renato Fue recuperando Esa confianza Tanto como Nico Bertolo Y es por eso También que el equipo Creció Creo yo A mi entender Que por eso Se dio 13 y 26 En toda la República Argentina Nosotros vamos a hacer Una pequeña tanda Y pequeña Digo porque tenemos Un montón de información Quiero escuchar A Julio Falcioni Quiero escuchar A los protagonistas Porque son ellos Quienes marcan El camino Son ellos quienes Tienen la posibilidad Y la llave Para poder Distrabar Esta situación Así que vamos A una pequeña tanda Y volvemos con más Hablemos de Banfield Solo Banfield Toda la información Futbolística E institucional Actualizada al instante www.solobanfield.com La página De tu gloriosa gente El sentido La RALDE Es una empresa Con 25 años De trayectoria En el rubro De los respuestos Y accesorios Para el automotor Con más de 100 clientes Diarios A los cuales Respondemos Personalmente Cubriendo sus necesidades Filtros Bujías Pastillas De frenos Baterías Correas Y todo lo que necesitas Para tu auto Al mejor precio Comunicate con nosotros Al 4545 3417 Ingresando a www.encendidolarralde.com.ar O acercándote A la esquina De Crisolo O Larralde Y Galván En Puliza Capital Federal General Motor Argentina Y su plan Chevrolet Tu 0KM En cuotas Ahora nuevo beneficio Para todos los socios De Banfield Podés tener Tu Onyx Joy LS Y solo tenés Que escribir A planchebrolet Arroba Clubbanfield.com.ar Para concretar Una entrevista Con un representante De la firma Ayuda a tu evento Un momento único Con despistados Events Alquiler de pistas De baile Para todo Buenos Aires Pistas de baile En todos los diseños Y colores Teléfono 11 6751 1880 E-mail Info.despistados Arroba G-mail.com Llamanos En nombre de Hablemos de Banfield Que nosotros nos ocupamos De lo más importante Y te hacemos un descuento Que nosotros te van a ver Que un buen trago No viene mal Cuando pega la vida Con tanta sed Bailaré, bailarás Bailar otra vez Que nosotros te van a ver Que un buen trago No viene mal Cuando pega la vida Con tanta sed Fin del espacio Publicitario Continuamos con el programa De la gloriosa gente Hablemos de Banfield Por AM1010 Onda Latina 13 y 29 En toda la República Argentina Seguimos con temperatura 25 grados En la capital federal Y el Gran Buenos Aires Nos escuchan Y nos siguen escuchando A través del aire De Radio AM1010 Onda Latina Por www.am1010ondalatina.com A través de la aplicación De la aplicación de Android Radio Onda Latina AM1010 A nosotros nos siguen A través de nuestras redes sociales En Twitter y en Instagram HD Banfield De letra No De Del artículo De la preposición Mejor dicho Y en Facebook Hablemos de Banfield Que complicado ¿No? Que complicado Tener que evaluar Y tener que Hablar De otra De otro empate Como local Cuando quizás Los protagonistas Auguraban O querían Una victoria Donde todos Esperábamos eso De Banfield Pero que obviamente Hay mucho Hay mucho para Para analizar Hay mucho para mejorar Hay mucho para trabajar Y creo yo No sé si coincidirán Es tiempo De De escuchar A quien quizás Tenga Esas respuestas O tenga esas Soluciones en la cabeza Intente Empezar a corregir Estos errores Que a Banfield Le están contando Puntos En esta Parte inicial Del campeonato Y hablo de Julio Sosa Alfasioni Así que ¿Les parece Tanto Franco Comunico Si lo escuchamos? Dale Estoy de acuerdo Vamos con La palabra El entrenador El entrenador Estuvimos Primero Estuvimos Enfrente Un muy buen equipo Con gente De mucha experiencia Por delante Y se había hecho Un partido Muy cerrado Porque ninguno De los dos En sí Tuvimos oportunidades De gol Colón llegó al gol Pero no había tenido Oportunidades claras Nosotros tampoco Sufrimos La baja De Darío Muy rápido Y no Más allá De que Terminamos El primer tiempo Perdiendo Creo que no éramos Merecedores Porque al igual Tampoco había hecho Más que nosotros En el segundo tiempo Sí tuvimos Un mejor manejo De pelota Una mejor Distribución De Jesús En el medio Que liberó muy bien Para la derecha Y para la izquierda Que eso es lo que Buscamos Permanentemente Y pudimos Encontrar Algunos espacios Igualmente No pudimos Ser profundos Porque Así como que digo Que nuestro arquero No tuvo ninguna Intervención Forzosa El arquero De ellos Creo que La más importante Fue la de Mauche Que en un remate De media distancia Así que Era un partido Muy cerrado Pudimos Dar vuelta O emparejar Un partido Que se nos había puesto Muy difícil ¿Nos podemos meter Un poquito En el vestuario En el entretiempo? Porque Fue un cambio Importante Digo Además del movimiento Quizás De Bertolo Que empezó A meter en diagonales En vez de encarar Mano a mano Por afuera Y bueno Esta actividad De Deatolo ¿Qué más le pediste O qué más Puntualizaste? Que el remedio Se quedara en el medio Muy paradito Que Jesús Distribuyera Que duplicáramos Que duplicáramos Por derecha Con la intervención De De Betini Y de Y de Perduti Que tratáramos De ser más profundos ¿Sí? A Michael Que no saliera Tanto del área Estaba saliendo mucho Que permaneciera Más en el área Pero Sobre todo El manejo Desde el medio En la ruptura De espacios ¿Sí? Y creo que Mejoramos ¿Sí? Mejoramos Bueno, son las cosas Que tenemos que ir Aprendiendo Los inconvenientes O las situaciones Que se van a ir Presentando Partido a partido ¿Sí? No es fácil Reemplazar Al hombre líder Al capitán A nuestro goleador ¿Sí? Con un chico De 20 años ¿Sí? Que hace su primera Espección Primera división Pero Michael Entró bien Forzó Permanentemente Entonces Yo creo que El equipo También sintió El golpe De la salida De Darío ¿No? Desde la parte Anímica Pero Reencontramos Un poquito El juego Que era lo que queríamos Con un remedio Más parado Y un dato Con más intervención En el juego Y desde ahí Nació Creo que Un poquito más De presencia En el campo contrario Que lo que necesitábamos Hola Julio Aquí Buenas noches Un empate Que te puede dejar Cruzado a poco Teniendo en cuenta Que hace tres partidos Que no ganan Y fueron todo el patro último Pero también Que suma Y es importante No perder Teniendo en cuenta Todas estas universidades Mira Nosotros tenemos Hemos tenido Diferentes circunstancias Como Que se lesionó Sibeli Como que se lesionó Nico ¿Sí? Peruti Viene también Con algunos Problemitas Entonces Estamos contando Con el esfuerzo De todos ¿Sí? Tratando de darle Lugar A jugadores jóvenes Que van Que van ganando Minutos Y que sabemos Que a lo largo Del torneo Vamos a tener La necesidad De contar con ellos ¿Sí? Seguramente Si necesitamos Esa presencia Esa Esa personalidad Del jugador grande Necesitamos Ese despliegue Esa ayuda Del jugador joven Yo estoy Tranquilo Porque sé que Estamos haciendo Todo lo posible Sabía que a lo largo Del torneo Íbamos a tener Diferentes situaciones Que se iban a presentar No sé Yo lo sabía yo Se lo transmitieron A los dirigentes Pero bueno Esa es nuestra Nuestra meta de trabajo ¿Sí? Nuestra propuesta de trabajo Y la tenemos que respaldar todos Los que son Este Hinchas de Banfi Nosotros de nuestro trabajo La dirigencia De las decisiones que toma Y ustedes de todo lugar Respaldar ese proceso de trabajo Que va a ser duro Va a ser difícil De la noche a la mañana No se encuentre un equipo No se sostiene un equipo Porque hay diferentes Situaciones que se van presentando Entonces Desde todo eso Tenemos que ir Este Dándole fuerza Nosotros no presentamos Un equipo de emergencia Donde van a debutar A lo mejor River mañana 10 jugadores Nosotros van 7 partidos De Superliga Hemos hecho debutar 6 jugadores ¿Sí? En esta etapa Entonces Es un proceso Que bueno Tenemos que ir adaptando Vamos a encontrar Rivales Equipos Como este Asentados Con experiencia Con gente De mucho peso Como Vera Como Conte Como Ortiz Como Friedle Como Ledema ¿Sí? Que Este Tenemos que Aprender a sobrellevar Estas Estas cosas Que van sucediendo A lo largo de los 90 minutos Ahí pasaba entonces La palabra de Julio Salfalsioni Un Julio Que tuvo que Volantear rápido Ante Los primeros minutos Y la lesión De Darío Zitanich Que me gustaría Un toque Hablar Un poco Hablar de esto De Poner a Michael López Y después sacarlo Entiendo yo Y me da la sensación De que tiene que ver Con esta necesidad De suplantar rápido A un jugador Cuando no No lo tenías pensado No lo tenías Quizás En el programa O en el esquema Del partido Y obviamente Después Con las distintas situaciones Que se dieron En el encuentro Con un Manfield Que necesitaba salir A buscar Sí o sí El empate Y después Sobre el final Quizás Pararse un poco Más cerca del área Y tener la pelota Un poco más cerca del área De Colón Fue que terminó Que después de haber entrado Haya salido Michael López Yo por lo menos Lo veo así No sé qué me dicen ustedes Sí, no Es Comparto Comparto con Con lo que decís vos Hay que Hay que darle un poco más De minutos A Michael Porque es el El reemplazante Que hasta Hoy en día Es el que más Confianza En el que más Confianza deposita Julio Viéndolo un poco A Senjo ya Algo relegado Digamos En esa posición Y particularmente A mí me gustaría Verlo un poco más A él Ya que no No se lo conoce Tanto en lo que es Primera Recién tuvo su debut Este torneo Y está sumando Sus primeros minutos Pero bueno Respecto a esta decisión De hacerlo entrar y salir Lo charlábamos recién Con Fede Y bueno Tuvo la oportunidad De jugar varios minutos Y creo que Que cumplió Quizás Bueno Obviamente lo que se pide Un delantero Es que haga goles Pero hay que Hay que esperarlo Hay que darle tiempo Porque recién arranca Michael Sí coincido Coincido Me parece que yo Le vi buenos pasajes A Michael Le demostró que Que sabe con la pelota Que tiene buenos movimientos Pero está claro Es un pibe Le falta rodaje Mucho rodaje Le faltan muchos minutos Y a ver Está claro que Que será Un buen recambio Que será Una alternativa Para cuando Darío No esté Esperemos que Sean más las veces Que esté A las que no esté Darío Está claro eso Y en cuanto Al hecho De que lo haya puesto Julio Y después lo haya sacado Me parece que Yo lo vi más por el lado De lo que demandaba El partido En ese momento Me parece que Necesitaba un poco De lucero El partido Cuando hizo el cambio Julio Cuando lo sacó A Michael Y no tenía Mucha alternativa Para sacar a otro más ¿A quién lo hubiesen sacado Ustedes si no? No está bien Coincidimos totalmente Lo que dijimos Que lo puso Primero porque Por la urgencia Por la urgencia Y por la necesidad De volantiar rápido Entre una lesión Y obviamente después ya Habiendo pasado 70 minutos Desde su ingreso Al final cuando Banfield quizás Ya no tenía Tantas energías Como para Pararse tanto En el campo rival E ir a buscar La victoria Recuerdo sobre el final Aquel remate de Mouche Que quizás fue Lo más clarito Después del gol Sin esa energía Necesitaba obviamente De un jugador Que baje un poco La intensidad Que calme Los tiempos Y que tenga más la pelota Y por eso Para mi entender Es que El técnico decide Poner a Lucero Y decide sacar A Michael López Tras obviamente Lo que fue La salida De Citanich Y después El ingreso Del juvenil Y quería reparar En esto que hablaba Recién Nico Escobar Y el tema De A Senjo Quedando relegado Porque También me da la sensación De que Julio Están en la búsqueda En la búsqueda De que juveniles A él Le rinden Que juveniles En él Puede quizás Parar su confianza Para este esquema Para este Momento del equipo Porque recordemos Que también En un momento Fue primero A Senjo Quizás El que más veces Estuvo El que más chances Se le dio Y el que menos Aprovechó Después se probó Con Fontana Que hoy quedó Todavía más relegado Que a Senjo Lesionado Después con Villagra Y Finalmente Ahora con Michael López Acaba de llegar La saludamos A la señorita María Paz Viera Y levanta la mano Levanta la mano Como estuviéramos en clase Porque quiere opinar No es que quería Que me dé el pase Primero Para poder hablar Y aportar Sobre Fontana Que tenía una lesión También Era importante Eso destacar Que si bien Obviamente Hay una pelea Ahí en el puesto Fontana También tuvo Un problema Que lo dejó afuera Al principio del torneo Sí, sí Se lesionó en reserva Fontana Sí, a ver Más allá de eso Me da la sensación De que tampoco Aprovechó sus chances No, obviamente Poquitas fueron Sí, algo en Copa Argentina Se lo había visto Me parece Que el que más Aprovechó O el que más se mostró El que más jugó Le sacó Para mí fue Villagra Sí, es mi pollo Veremos igual Cuál es la visión De Falcioni Que los tiene Entrenando día a día Y obviamente Será quien termine Decidiendo Como pasó En esta disputa Entre Altamirano Y Arboleda Que seguramente Seguirá Con el correr De los días Con la La vuelta Al rodaje De Arboleda Que en un rato Vamos a hablar Porque jugó en reserva Sí, exactamente Tenemos data De la reserva El arquero De Banfield Pero obviamente Toda esta discusión Este debate Y esta charla Surgió por El ingreso De Michael López Y la salida De Zitanich Quien todavía No tenemos Un parte médico Oficial De su lesión En el En el posterior Pero que obviamente Fue el desencadenante De todo esto Y es por eso Que es bueno Que lo escuchemos Al capitán de Banfield A Darío Zitanich Así que Muchachos Sí ¿Me dejan Antes de escuchar A Zitanich Cortito y al pie Una fresquita Una información fresca? ¿Primicia? No, no, no Tampoco vamos a A colgarnos La medalla de primicia Cuando no lo es Pero sí Información fresquita Desde la Asociación Del Fútbol Argentino Germán Delfino El árbitro para el partido Del sábado por la tarde Frente a San Lorenzo Yo pensé que no se iba a hablar De Zitanich ¿Por qué se mete A interrumpir Si estamos hablando De este Tenemos que empezar A ponerle cortina También Cuando usted entra Hay cortina de primicia Cuando queremos que hable Se quede callado Bueno Está bien Si usted cree Que las cosas son así Bueno Lo queremos un montonazo Pero ahora sí Entonces vamos a escuchar A Darío Zitanich Después del partido Después de los pocos minutos Que pudo jugar Y después de la molestia Que lo terminó marginando De gran parte del encuentro Y del empate Frente a Colón Hace unos días Y bueno No, no La sensación fue la misma Es un dolor Y después Se me contractura mucho El gemelo Nada que no No haya sentido Venía así A mi medio Con los gustos Lo hablamos Los últimos dos días Había mejorado muchísimo Pero bueno De una manera De algún estudio Y se verá Si hay algo O si fue Lo que venía Para eso He estado entrenando así Y bueno Por eso ¿Esto fue la última semana? Sí La semana pasada ¿Y no pensás que no jugar Digo para no arriesgar? La verdad que lo pienso Y lo pensé Y hoy quizás Te digo que tendría que haber parado Pero bueno Pero bueno A veces Por ahí nos lleva A querer estar A ser parte Me había sentido bien Entonces Nada Esperemos que Que no sea más que eso Que sean unos Unos días Y bueno Volver con dos ¿No has sufrido Muchas molestias voculares vos? No, no, no Esto es la primera vez Por eso me Me tocó salir Desde que Desde que llegué Y También es parte Parte un poco Del fútbol Bueno Daniel Te llevo al partido Partido raro Primer tiempo para Colón El segundo Banfield Pudo haberlo ganado Sí Creo que fue Dentro de todo parejo Tuvimos Por ahí La segunda parte Bien Como para Poder sacar la ventaja Pero bueno Se empató Un rival muy duro Que no le han hecho muchos goles Y que por algo está ahí arriba No entendimos el cambio de Julio De primero ponerlo a Michael Y después sacarlo Julio es el técnico Él decide Qué jugadores Cree que tienen que entrar Qué jugadores Cree que tienen que Que salir Y nosotros En ese sentido Tenemos que Que aceptar Michael es un chico Que es muy muy joven Que le había tocado Entrar al principio Y bueno Por ahí Lo habrá notado Algo cansado O bueno Que está haciendo Sus primeros partidos Sin duda Que tiene Muchísimo futuro Y bueno Hoy lo Personalmente Lo vi muy bien Y eso me pone muy contento ¿Cómo estás? Gracias Está ahí la palabra ¿Cómo estás? ¿En qué sentido? En el sentido De todo lo que pasó Bien Muy bien Muy bien Muy tranquilo Contento Porque Siempre estuve muy tranquilo No Hoy El fútbol Y la vida Me hace tomar Me hace tomar las cosas De otra manera Y bueno Siempre dije Que acá estoy muy bien Que estoy contento Y Y contento también Porque Más allá de todo Significa que uno Tanto como club Y como personalmente Estamos haciendo las cosas bien ¿Puede quedar algún resabio? Digo Viste Que siempre se especula Que ante una transferencia Ante una frustrada transferencia Esto Esto puede ocurrir ¿Has charlado con Eduardo? ¿Lo has entendido? ¿Te ha entendido? Yo siempre entiendo Porque Primero que estoy bajo contrato Segundo que estoy en un club Que Que estoy muy bien Y que estoy muy contento El resabio no No queda de 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 ningún tipo Primero porque la dirigencia Hace Y cree Y decide lo que es mejor Para el club Segundo porque Yo también estoy muy contento acá Entonces Si bien Callé por un par de días Por respeto Y porque teníamos que jugar Hoy Me Me encuentro tranquilo Siempre lo tomé Lo tomé así Y mi incomodidad fue Por las cosas que se dijeron Y no eran así Darío ¿Qué pensás Que le faltó a Banfield hoy Para conseguir la victoria? Y estar Por ahí lo que nos viene Fallando un poco En los últimos partidos Es estar en esos detalles En los detalles De De bueno Estar un poco más atento Nos han marcado por ahí De pelota varada Por ahí Nos han Hecho Goles Por desatenciones Y bueno Eso en este fútbol Se paga caro ¿Crees que esta vez Se mejoró en el segundo tiempo? Que quizás es la falencia Que hubo en otros partidos Si Si Éramos locales Gracias a Dios Pudimos Empatarlo Si bien te queda ese sabor De no haber podido lograr Los tres puntos Pero bueno Hay que seguir trabajando Esto es muy largo Bueno Darío Tuviste un problema La semana Llegaste con lo justo Quisiste probar Y no Y no se pudo Ahí en los primeros minutos Si 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 Por ahí Venía ya arrastrando Un poco La La molestia Si bien En esta semana Había mejorado Bueno Estaba dentro de las De las posibilidades Que 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 se cargue Y así fue Así que Nada Son cosas que Que pasan Esto ya estaba conversado Digo porque Hay que Entró muy rápido No se Se nota que Que ya había hecho Ahí pasaba entonces La palabra De Darío Zitanich Dos reflexiones Muy cortitas Una Totalmente Y eternamente Agradecido Al colega Que le sonaba El celular Y Ah Terrible Terrible Amigazo Ponelo en silencio Maestro Eso por un lado Y por otro Hasta cuando Hasta cuando Vamos a seguir hablando De como se siente Darío Y de relacionarlo A A lo que fue Lo que puede haber sido Su posible salida Hasta cuando Necesito saberlo Por lo menos Me pido ocasiones Por lo menos Me pido ocasiones Ya está Muchachos Ya está No van a salir No van a salir Más noticias Ni más información De eso Hasta que realmente Hay una información No la tiremos De los pelos No la tiremos De los pelos Basta No sobre todo Porque alimentamos más Sobre todo Lo que es La especulación ¿No? Lamentablemente Tenemos dos horas De programa de la semana Y yo quiero hablar De fútbol Basta Basta Con estas especulaciones Y con tratar De generar Una primicia Una noticia Donde no la hay Cuando se dé Si hablaremos Pero insistir 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 Ya un poco Cansa Diez minutitos Faltan para las dos de la tarde Nosotros vamos a ir rápidamente A la última tanda Porque quiero analizar Cómo quedaron las posiciones Después de este partido Quiero ya empezar un poco A meter En lo que va a ser El próximo partido Quiero desgracar un poco La información Del fin de semana De reserva Y de juveniles Y tener la posibilidad De escuchar Algunos De los protagonistas Que nos quedan No vamos a poder Hacer que todo entre Pero bueno Haremos lo posible Así que vamos A una pequeña tanda Y seguimos En un ratito nada más Aquí por el aire De Radio M Diez y Segunda Latina Con más Hablemos de Banfield Espacio Publicitario Solo Banfield Toda la información Futbolística e institucional Actualizada al instante www.solobanfield.com La página De tu gloriosa gente Encendido la RALDE Es una empresa Con 25 años De trayectoria En el rubro De los respuestos Y accesorios Para el automotor Con más de 100 clientes Diarios A los cuales respondemos Personalmente Cubriendo sus necesidades Filtros Bujías Pastillas de frenos Baterías Correas Y todo lo que necesitas Para tu auto Al mejor precio Comunicate con nosotros Al 4545 3417 Ingresando a www.encendidolarralde.com.ar O acercándote A la esquina De Crisólogo La RALDE Y Galván En Urquiza Capital Federal General Motor Argentina Y su plan Chevrolet Tu 0KM En cuotas Ahora nuevo beneficio Para todos los socios De Banfield Podés tener tu Onyx Joy LS Y solo tenés que escribir A planchevrolet Arroba clubbanfield.com.ar Para concretar Una entrevista Con un representante De la firma Hace de tu evento Un momento único Con Despistados Events Alquiler de pistas de baile Para todo Buenos Aires Pistas de baile En todos los diseños Y colores Teléfono 11 67 51 18 80 E-mail Info Despistados Arroba Gmail .com Llámanos En nombre Hablemos De Banfield Que nosotros nos ocupamos De lo más importante Y te hacemos un descuento Se viene la tercera maratón Del Club Atlético Banfield El próximo 12 de noviembre Se larga desde la cancha ¿Desde dónde sino? Un kilómetro infantil Tres kilómetros participativa Y diez kilómetros competitiva Anotate en Maratonbanfield.com.ar Acordate Maratonbanfield.com.ar O en Vergara 1635 También podés hacerlo En nuestro campo de deportes Camino de Cintura y Subiría En Luis Guillón Y también en Subitate Alcina 711 En Banfield Aprovechá los descuentos Para socios y deportistas Invita a tus amigos Estate atento A las promociones Y las redes del club Hay importantes premios Es tu oportunidad Para dejar de ser espectador Y pasar a ser protagonista De la carrera Del club y de tu barrio Domingo 12 de noviembre 9 horas En El Lencho Estamos haciendo historia Fin del espacio publicitario Continuamos con el programa www.m1010ondalatina.com.ar Ahí también nos pueden ver Por el streaming Ojo que Nico Escobar se vino Muy pintoresco hoy Anda de violeta De medio polémica La remera Pero está bien Las nuevas modas Son así Son así Estamos entrenando Y obviamente por Por la aplicación de Android De radio AM1010 Onda Latina A nosotros Nos siguen a través de HD Banfield En Instagram Y en Twitter Y en el Facebook Hablemos de Banfield ¿Se prepara usted Mar? Todavía Todavía la voy a parar Porque Quiero empezar a A desgranar un poco Lo que ¿Cómo queda? La tabla de posiciones De cara a lo que se viene Porque el próximo fin de semana El sábado Más precisamente Hay partidos Frente a San Lorenzo Importantísimo Y dificilísimo También como recién Mencionaba Nico Escobar Con un equipo Del Pampa Viaggio Que viene muy Pero muy aceitado Que va a ser Un duro escollo Que obviamente Para Falcioni Y para el equipo De Banfield Va a haber que hacer Un gran trabajo Y mejorar Los puntos flojos Que se vieron En los últimos Cuatro partidos ¿Cómo quedó la tabla Nico? Bueno Como es costumbre En estas primeras fechas Todos muy apretados Todos a uno Dos, tres puntos Salvo Boca Que se despegó Pero Banfield Queda en el puesto Número 11 Con 11 puntos Compartiéndolo Con Independiente Le saca Ventaja de De un gol Y estaría ocupando La última posición Que te clasifica La Sudamericana Del año que viene Es decir Se mantiene en el lote De los equipos Que vendrán a las copas Pero En el último escalón Por debajo De 10 equipos más Lo que quizás Puede sacarle Provecho a Banfield Es que ganándole a San Lorenzo Obviamente no lo pasa Porque San Lorenzo Está con 15 ¿Sí? Se le acerca a un punto Pero también Se enfrentan equipos Entre sí De los 10 que están arriba Por ejemplo River Boca Estaba viendo también Colón San Martín de San Juan Se enfrentan entre ellos Así que quizás Es una buena fecha Como para escalar Algunas posiciones De claro que se viene Empezar a sumar Empezar a engrosar La cantidad de puntos Recordemos que No falta mucho Un mes aproximadamente Y un poquito más Para el parate de verano Si no me equivoco El 12 de diciembre Termina Termina la actividad Profesional Pero decíamos Sería bueno Empezar a engrosar La cantidad de puntos Volver a esa solidez Intentar buscar De a poco Lo que pueda llegar A ser un funcionamiento Colectivo Que agarre aceitado El recomienzo Después de De las vacaciones De verano Y del receso Donde se abra El mercado de pases Para usted señorita Sí Dígame Le voy a pedir Juvenines Y reserva Pero si quiere Como no estuvo En el primer bloque La voy a dejar Opinar sobre el partido Si quiere No Sí Lo que le preguntaba Darío Era justamente El hecho de que Esta vez Se mejoró En el segundo tiempo Que era algo Que venía fallando Y eso es lo que me gustó Sin embargo Bueno Faltó el gol Y la verdad Es que eso Me dejó un poco triste Y me acordaba de usted Cuando fue el 1 a 1 Porque usted había apostado Por eso Y todo Lo queríamos matar Pero bueno Nada Salvador Aparecí como salvador Al final No 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 me pareció Flojo Pero sí No es el nivel Que se esperaba Al principio del torneo Claramente Lo que sí Me gustó mucho La actuación De Moche Uno De los que mejor Me pareció Que estuvo En cuanto al rendimiento Y Para mí Todavía falta Que vuelvan Al 100% Bertolo Por ejemplo Se está recién recuperando Está agarrando a poco Rodaje futbolístico Sí habíamos remarcado también Y habíamos coincidido En el tema de Moche Lo más regular Y lo mejorcito Que tiene Banfield En este torneo Sí, sin duda Pero ahora sí Vamos a pasar Usted dirige ¿Qué quiere contar primero? Le pido la reserva Le pido a los juveniles Empezamos por los juveniles Empezamos por los juveniles Bueno, perfecto Bueno Estuvieron jugando Los juveniles Ante Patronato Este fin de semana La cuarta división Perdido 3 a 1 La quinta Ganó 3 a 2 La sexta Ganó 1 a 0 La séptima Ganó 4 a 2 La octava Ganó 2 a 1 Y la novena Por último Ganó 2 a 1 También Así que Jornada Más que positiva Sí, sin dudas Los juveniles Están haciendo Muy buen trabajo Y también hay que destacar La quinta Pico Hernández Que sigue sumando Puede salir campeón En la próxima fecha Entonces ¿Cómo fue el balance final En la suma de puntos? ¿Cuántos se llevó El conjunto de Banfield? Y la semana Cuando se llevó 15 De 18 Muy bien Excelente resultado ¿Quiénes jugaron acá Y quiénes jugaron allá En Paraná? Estamos con... No importa Queda para la pregunta Pensé que le preguntaran No No se preocupen chicos No pasa nada Y la reserva También tenemos data Sí, la reserva También tenemos data Primero que nada Lo de Arboleda Que estuvo jugando Apariciones Apariciones de jugadores Que suelen tener rodaje En el primer equipo Estamos hablando De Arboleda Estamos hablando también De Juancito Álvarez Los dos protagonistas Exactamente En la derrota No fue una buena jornada Para la reserva Yo dije que fueron protagonistas No dije ni para bien Ni para mal No, no, no Esta vez no tenemos Buenas noticias Pero bueno El partido terminó Dos a uno Con una derrota De Banfield Ante Colón Y el tanto del taladro Lo marcó Álvarez Juancito Álvarez Hubo dos expulsados Villagra Una... Creo que también fue Expulsado a Payero Fue una jornada Media negra Pero que fue el partido Y Arboleda Que recién comentabas Hizo el penal Con el cual empató El partido Colón Un Colón Que no venía bien Por eso me llamó La atención El hecho de De la derrota De Banfield Que venía Con algo más Sólido Más parejo Más sólido Sí Sí, totalmente Así es Y tengo información Sobre Las juveniles Porque el viernes A las 9 horas Se juega la jornada De local Y juega a la quinta En realidad A las 9 juega la cuarta A las 11 La quinta Y la sexta Juega a las 13 Boca 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 tiene 65 Tiene 65 Tiene 62 Y Lanús Tiene 62 Boca juega Con Sarmiento Banfield Juega con Racing Y Lanús Con Rosario Central Les digo Que tiene que pasar Para que salga campeón La quinta Boca tiene que perder Y Banfield Tiene que ganar Para llegar a un desempate Y esa es la única Opción Que hay Si Boca pierde Gana Banfield Y gana Lanús Hay un triangular De desempate Esa es la información De los juveniles Que el viernes Se estarán jugando Como decíamos La quinta La posibilidad De ser campeón En su división De inferiores Hemos pasado el tiempo Más de las 14 ¿Usted quería decir Algo rápido Antes de cerrar? No Que había información Sobre el fútbol juvenil Que va a haber Guárdela para el programa Sí Eso justamente Le iba a decir Que mejor Para la próxima Que todavía hay tiempo Así que Les agradezco entonces A Nico Amar Excelente El programa de hoy Con mucha información Nosotros nos reencontraremos El próximo jueves Dicen que está anunciado lluvia Así que traigan paraguas Con todo lo que va a ser La previa Del partido Frente a San Lorenzo Y toda la información De Banfield De cara a la próxima fecha Así que les agradecemos A todos por estar con nosotros Nosotros nos reencontramos El próximo jueves Desde las 13 En el aire de radio AM1010 Onda Latina En esto que vimos en llamar Hablemos de Banfield Chau Se nos fue una nueva edición De Hablemos de Banfield Volvé a escucharnos El jueves De Hablemos de Banfield